Hola, soy Cristian Núñez y ahora el chef, soy yo. Me llamo Cristian Núñez, tengo ya 6 años de experiencia en la gastronomía. Estuve trabajando en el Hotel de Delfines y luego estuve trabajando en un restaurante llamado Dorada, en La Molina. Ahora me encuentro aquí en Lima Fusión. Mi especialidad es los platos fusiones, me gusta fusionar lo que es comida peruana con otros países y bueno, estoy aquí para demostrarles todo lo que sé. Hola amigos, hoy vamos a preparar una crema volteada de maíz morado. Les explico los ingredientes. Por acá tenemos huevo, tenemos esencia de vainilla, leche evaporada y una reducción de maíz morado. Tenemos una reducción, es cocinada por dos horas de maíz morado y acá también esta consistencia y lo tenemos para acá. Cuando empezamos con la preparación, echamos la esencia de maíz morado, ¿verdad? Empezamos con la leche evaporada y lo comenzamos a batir. Le echamos un chorrito de esencia de vainilla y por último le agregamos el par de huevos que tenemos por acá. Y comenzamos a batir, a preguntarles la yema. Y bueno, ya lo tenemos solamente para poder hernar. Bueno, acá tenemos un molde acaramelizado. Lo vamos a vertir acá. Y lo ponemos listo para llevar al horno por 160 grados a 30 minutos. Luego de haber horneado lo mandamos a la refri por 5 horas y ya lo tenemos presentado. Bueno, después de haber salido la crema volteada del horno por media hora a 160 grados y después de haberlo refrigerado por 5 horas, lo tenemos listo y solamente para emplotarlo. Lo acompañamos con unas hojitas de menta. Lo vamos a poner por acá. Y unas hojitas de limones tiradas en el horno. Y bueno, parte de la crema volteada del maíz morado lo ponemos con el limón. ¿Por qué? Porque sabemos que la chucha morada, siempre con el limón, es un poco más especial. Siempre a los clientes que se vienen a consumir la crema volteada, siempre le indicamos que hay que agregarle unos toques de limón a la crema volteada y el sabor cambia totalmente. Es nuestra crema volteada de Nima Fusión. Los esperamos. Estamos en Nima Cargo City. En Hermes Fosset 2867. Muchas gracias. ¡Gracias!